Sí, con gusto poder invitar a toda la gente que tenga un acercamiento con nosotros en las oficinas que están a un lado de Banamex. Ahí pueden llevar todas sus peticiones y bueno, nosotros vamos a estar estableciendo un día a la semana para poder personalmente atender a la gente. Si el año que pasó estuvimos activos este año, tenemos más compromiso porque estuvimos ahora sí que a ras de tierra visitando a la gente y conociendo las necesidades. Entonces nos generaron algunos compromisos y la verdad que obedece voltear nuestros ojos a los grupos vulnerables y este año lo vamos a hacer con más fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias!